Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Mi nombre es Kimberly, por si no me conocéis. Y el día de hoy, como ven en el título, les traigo mi colección de chaquetas para invierno. Bueno, la verdad es que desde que estoy aquí he ido comprando poco a poco chaquetitas para el invierno, adaptándome al clima, porque no lo conocía qué tan frío podía ser, y tengo varios abrigos y chaquetitas. Entonces, para comenzar, tenemos esta, que es un modelo puffy, negra, básica, con capuchita. Y lo que me gusta es que es súper calientita, porque regular la temperatura, es corta viento y repele el agua, no me mojo, entonces está cool. La siguiente es esta, que es muy parecida a la que tengo puesta, pero un poco más larga, para que me cubra por lo menos hasta las piernas, en caso de mucha lluvia y pues no mojarme tanto. Ya les muestro cómo queda. Esta quedaría así, tiene dos bolsillitos aquí a los costados, y también tiene su respectiva capuchita, el cual la puedo regular aquí, por si quiero que me cubra un poco más, y por ejemplo que no se me moje el cabello, entonces la verdad es que me gusta bastante. Ok, la siguiente es este abrigo, que la verdad el color me gusta, porque es bastante clarito, y pues da un poquito de, por decir, un poquito de luz a los outfits, y pues lo hace ver bastante elegante también, que si no quieres ir muy urbano, pues vas con un toque de elegancia, y me gusta un montón. Entonces, la siguiente chaqueta es esta, que me gustó bastante, es de Verscal, de igual forma, les voy dejando en el video, pues, de dónde pertenece cada chaqueta. Esta es de modelo, como de basquetbolista, y, pues me gusta bastante como queda, además que también es calientita. Y esta quedaría así. Pues me ha gustado porque es negra, y tiene estos toquecitos amarillos, pues que le dan como un estilo un poco más único. Y bueno, vamos a la siguiente. La siguiente chaqueta es esta, que es de El Bershka también, y la verdad es que me la medí un montón de veces, cada vez que iba a la tienda y la dejía, me la probaba, y estaba en duda si me la quería llevar o no, al final pues la compré, porque decía, si me la he medido tantas veces, es porque me gusta. Y puedo decir que es calientita, es con material como de lana, y pues, miren, tienen dos bolsillos aquí a los lados, y dos aquí arriba. Y la verdad es que se ve bastante bonita también. Mira, así queda por detrás. Y pues, bueno, vamos a la siguiente. La siguiente es esta chaqueta Bomber. Creo que actualmente la tienen en tiendas. Recuerdo haberla visto en el Bershka, pero esta es de H&M. Me gustó bastante, pues porque también da como un estilo, pues un poco diferente. Y el color. El color también me gustó bastante. Siempre me ha gustado este tono verde militar. Lo bueno de todo es que tiene estos bolsillos. Y pues, si te quieres meter tu carterita o el teléfono, porque no quieres llevarte bolso o algo, pues tienes estos bolsillitos. Y adicional este de aquí al lado de la manga. Entonces, bueno, sería así como queda. Ok, seguimos con esta, que también es como un estilo puffy. Y esta tiene años conmigo. Esta sí me la traje. La verdad es que siempre me ha gustado. Y la mantengo aún en closet. Además que es una básica, porque es negra. Y esta me sirve bastante cuando hay días en que no hay tanto frío. No quiero ir tan, tan, tan abrigada. Y pues, la verdad es que es bastante fiel esta chaquetita. Además que tiene su capuchita y tiene unos pelitos en la caucha. ¿Qué tal? Pues bueno, vamos a seguir mostrando que nos falta la última. Y una de las básicas que nos puede faltar en closet. Y la última es esta, como un estilo muy motero. Que por eso es que me encanta. Y pues de siempre había querido tener una chaquetita como esta. La uso más que todo cuando comienza el otoño. Y también en días que no hace mucho frío, en invierno. Porque cuando hace mucho sol, como que no hace tanto frío. La uso con una sudadera. Sudaderas como esta, debajo. Y pues abriga. Porque tiene dos bolsillitos a los lados. Acá. Y uno aquí arriba. Además trae su cinturón para colocarlo acá abajo. Y ya les voy a mostrar cómo queda. Pues quedaría como algo así si la cierro. Y si no deseo utilizar esto, pues lo dejo así. Y la uso abierta. Y bueno chicos, eso ha sido toda mi colección de chaqueta. Pues no son muchas, pero son las que más me gustan. Y por eso quería compartírselas. Pues me gustaría que me dejaran aquí abajito en los comentarios cuál fue la que más te gustó. Y qué puntaje le darías del 1 al 10. No te vayas sin dejarme un like y suscribirte para que no te pierdas los próximos videos. Bye. Bye.